Bonus Liber, Audiolibros, presenta. La ciudad de Dios. Contra Paganos. De San Agustín de Hipona. Libro 4. La grandeza de Roma como don divino. Capítulo 1. Recapitulación del libro primero. Al emprender el tratado sobre la ciudad de Dios, me pareció un deber el dar una réplica a sus enemigos, que andan ansiosos de los voces terrenos y suspiran por estas realidades fugaces. Pero en cuanto les toca sufrir algún contratiempo que es más bien una advertencia de la misericordia de Dios que un castigo de su severidad, acusan con gritos a la religión cristiana, la única salvadora y verdadera religión. Y como entre ellos hay una multitud de ignorantes, se enciende más su odio contra nosotros, apoyados en la autoridad de pretendidos sabios, llegan a creer que los hechos insólitos ocurridos en su época no tienen precedentes en épocas anteriores. Añadiendo a esto que lo confirmaban los conocedores de tal falsedad, procurando disimularlo para dar la impresión de tener justos motivos de murmuración contra nosotros, fue necesario demostrar, partiendo de las obras históricas de sus propios autores, cómo la realidad de los hechos pretéritos es muy otra de cómo éstos se piensan. Al mismo tiempo había que dejar en claro cómo los dioses falsos, que antaño adoraban públicamente o lo hacen hoy en privado, son los espíritus más inmundos y los demonios más malignos y engañosos. Esto hasta el punto de gozarse en sus propios crímenes, sean falsos o verdaderos, ellos han querido que tengan rango de celebración durante sus fiestas. Así la debilidad humana estará imposibilitada para evitar la caída en tales vilezas, puesto que se le proponen como modelo, avalados por una pretendida autoridad divina. Y no se vaya a pensar que las pruebas son conjeturas nuestras. En primer lugar, se trata de hechos recientes, yo mismo en persona he presenciado tales exhibiciones a esta clase de divinidades. Y en segundo lugar utilizo los testimonios escritos de quienes consignaron para la posteridad estos hechos y no para ignominia, sino para honor de sus dioses. Tanto es así, que Barrón, hombre de gran saber y reconocida autoridad ante ellos, ha tratado en distintos libros las realidades humanas y las divinas, dedicando unos a las humanas y otros a las divinas, según la dignidad propia de cada una de ellas. Pues bien, este autor ha colocado los juegos escénicos no sólo entre las cosas meramente humanas, sino entre las divinas. Cuando la realidad es que, en el supuesto de no haber en la ciudad más que hombres honrados, ni siquiera entre las cosas humanas habría que colocar tales representaciones escénicas. Esta distribución no la hizo Barrón por su propia iniciativa, sino que por ser un romano de nacimiento y educación, encontró ya los juegos escénicos entre las instituciones divinas. Y puesto que al final del primer libro hemos indicado lo que luego íbamos a desarrollar, tocando algunos temas en los dos libros siguientes, nos damos cuenta de lo que aún queda por ofrecer a la atención de nuestros lectores. Capítulo II. Resumen de los libros II y III. Habíamos prometido dar una respuesta en contra de quienes hacen responsable de los desastres de Roma a nuestra religión, así como recordar los males que me viniesen a la memoria, de toda clase y gravedad, al menos los que parezcan suficientes, padecidos tanto por la urbe como por las provincias sometidas a sus dominios, antes de la prohibición de los sacrificios paganos. Por supuesto, nos los achacarían también a nosotros en el caso de que la religión cristiana se hubiera hecho luz entre ellos en aquel entonces, y existiera la prohibición de practicar sus cultos sacrílegos. Creo que todo esto ha quedado suficientemente desarrollado en el segundo y el tercer libros, el segundo trata de la corrupción de costumbres, males estos o bien los únicos, que merecen el nombre de tales, o, al menos, los más graves, y el tercero trata de los únicos aborrecidos por los insensatos, es decir, los males corporales y externos, sufridos ordinariamente también por los hombres de bien. Pero, en cambio, soportan, ¿qué digo soportan?, llevan con sumo gusto los males que realmente los hacen malos. Y qué poco he tratado, ciñéndome únicamente a Roma y sus dominios. Ni siquiera lo he dicho todo hasta la época de César Augusto. ¿Qué proporciones tendría esta obra si quisiera citar, y resaltar no ya los males que se infligen los hombres mutuamente, por ejemplo las devastaciones y catástrofes de sus guerras, sino aquellos que provocan los mismos elementos naturales sobre la tierra? Apuleyo los resume brevemente en un pasaje de su libro sobre el mundo, todo lo terrestre dice él está sujeto a mutación, transformación y exterminio. Resquebrajose la tierra voy a utilizar sus mismas palabras entre espantosos terremotos, y se tragó ciudades enteras con sus habitantes, lluvias torrenciales se desencadenaron, anegando regiones enteras, tierras firmes, que formaban antes partes del continente, quedaron convertidas en islas por la invasión de un extraño huésped, el oleaje, otras, antaño aisladas, se volvieron accesibles a pie, por quedarse retirado perezosamente el mar, huracanes y tempestades que arrasaron ciudades, regiones orientales que perecieron abrasadas por fuego caído de las nubes, manantiales que causaban inundaciones en Occidente, provocando los mismos desastres, el Etna, que un día empezó a vomitar por sus elevados cráteres un incendio que parecía de los dioses, deslizándose por sus laderas como un río de fuego. Si hubiera intentado recoger estos acontecimientos, y otros por el estilo que estaban a mi alcance, utilizando los relatos históricos, ¿cuándo habría terminado con los males anteriores a la época en la que el nombre de Cristo puso fin a todas aquellas prácticas estúpidas de los paganos, perniciosas para su verdadera salvación? He prometido también mostrar cuál era su conducta moral, y la causa por la que se ha dignado acrecentar y favorecer su imperio el verdadero Dios, de quien depende todo reino. Y al mismo tiempo, cómo ninguna ayuda les han prestado esos que tienen por dioses, más aún, cuánto daño les han hecho con sus falaces patrañas. Creo llegado el momento de hablar del engrandecimiento del poder romano. Porque de la mentira, tan nociva, de los demonios, honrados como si fueran dioses, de las graves corrupciones introducidas en sus costumbres, ya he tratado principalmente en el segundo libro, y con amplitud. A lo largo de los tres libros concluidos hemos resaltado, cuando se ha ofrecido la ocasión, los grandes consuelos que, incluso en medio de los horrores de la guerra, proporcionó Dios a buenos y malos por medio de Cristo, a quien tanto honor han tributado los bárbaros, contrariamente a lo acostumbrado en las guerras. Es el mismo Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos uno. Capítulo 3. El engrandecimiento del Estado, logrado solamente mediante las guerras. ¿Debe considerarse como uno de los bienes de la sabiduría o de la felicidad? Pasemos ya a considerar el peso de las razones que asisten a los paganos para que tengan la osadía de atribuir la gran amplitud, y la larga duración de la dominación romana a esos dioses, cuyo culto se empeñan en llamar honesto, cuando ha sido realizado por medio de representaciones escénicas envilecidas, y a través de hombres no menos envilecidos. Quisiera antes, no obstante, hacerme una breve pregunta, ¿cuáles son las razones lógicas o políticas para querer gloriarse de la duración o de la anchura de los dominios del Estado? Porque la felicidad de estos hombres no la encuentras por ninguna parte, envueltos siempre en los desastres de la guerra, manchados sin cesar de sangre, conciudadana o enemiga, pero humana, envueltos constantemente en un temor tenebroso, en medio de pasiones sanguinarias, con una alegría brillante, sí, como el cristal, pero como él, frágil, bajo el temor horrible de quebrarse por momentos. Para enjuiciar esta cuestión con más objetividad, no nos hinchemos con jactanciosas vaciedades, no dejemos deslumbrarse nuestra agudeza mental por altisonantes palabras, como pueblos, reinos, provincias. Imaginemos dos hombres, porque cada hombre, a la manera de una letra en el discurso, forma como el elemento de la ciudad y del Estado, por mucha que sea la extensión de su territorio. De estos dos hombres, pongamos que uno es pobre, o de clase media, y el otro riquísimo. El rico en esta suposición vive angustiado y lleno de temores, consumido por los disgustos, abrasado de ambición, en perpetua inseguridad, nunca tranquilo, sin respiro posible por el acoso incesante de sus enemigos, aumenta, por supuesto, su fortuna hasta lo indecible, a base de tantas desdichas, pero, a su vez, creciendo en la misma proporción el cúmulo de amargas preocupaciones. El otro, en cambio, de mediana posición, se basta con su fortuna, aunque pequeña y ajustada, los suyos lo quieren mucho, disfruta de una paz envidiable con sus parientes, vecinos y amigos, es profundamente religioso, de gran afabilidad, sano de cuerpo, moderado y casto en sus costumbres, vive con la conciencia tranquila. ¿Habrá alguien tan fuera de sus cabales, que dude a quién de los dos preferir? Pues bien, lo que hemos dicho de dos hombres lo podemos aplicar a dos familias, dos pueblos, dos reinos. Salvando las distancias, podremos deducir con facilidad dónde se encuentran las apariencias y dónde la felicidad. Así, pues, cuando al Dios verdadero se le adora, y se le rinde un culto auténtico y una conducta moral intachable, es ventajoso que los buenos tengan el poder durante largos períodos sobre grandes dominios. Y tales ventajas no lo son tanto para ellos mismos cuanto para sus súbditos. Por lo que a ellos concierne, les basta para su propia felicidad con la bondad y honradez. Son estos dones muy estimables de Dios para llevar aquí una vida digna y merecer luego la eterna. Porque en esta tierra, el reinado de los buenos no es beneficioso tanto para ellos cuanto para las empresas humanas. Al contrario, el reinado de los malos es pernicioso sobre todo para los que ostentan el poder, puesto que arruinan su alma por una mayor posibilidad de cometer crímenes. En cambio, aquellos que les prestan sus servicios sólo quedan dañados por la propia iniquidad. En efecto, los sufrimientos que les vienen de señores injustos no constituyen un castigo de algún delito, sino una prueba de su virtud. Consiguientemente, el hombre honrado, aunque esté sometido a servidumbre, es libre. En cambio, el malvado, aunque sea rey, es esclavo, y no de un hombre, sino de tantos dueños como vicios tenga. De estos vicios se expresa la Divina Escritura en estos términos, cuando uno se deja vencer por algo, queda hecho su esclavo II. Capítulo IV. Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos. Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? ¿Y estas bandas, qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos, abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición de puesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó, ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? Lo mismo que a ti respondió el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador. Capítulo V. Los gladiadores fugitivos llegan a tener tanta potencia como un reino. Por lo tanto, no me detendré a examinar la clase de gentes que Rómulo congregó. Mucho hizo por ellos cuando los admitió en su sociedad en calidad de ciudadanos. Así dejaron las preocupaciones por penas merecidas en su vida pasada, lo que los empujaba a mayores delitos. Todo ello los volvía más pacíficos en la vida social. Esta es mi afirmación, cuando ya el imperio romano había llegado a su grandeza, con multitud de países sometidos, y temible para los demás, tuvo que sufrir amarguras, y pasar fuertes temores, en medio de enormes apuros por el complicado asunto de evitar una colosal catástrofe. Esto sucedió en Campania cuando un puñado de gladiadores, huyendo de su género de vida, formaron un gran ejército, nombrando tres generales y devastando amplias regiones de Italia con la mayor crueldad. Que nos digan ahora que Dios los favoreció, de una despreciable y reducida cuadrilla de bandoleros, llegaron a formar un reino temible para un poderío militar, y unas fortalezas tan considerables como las de Roma. ¿Les vamos a negar el auxilio divino porque su duración fue efímera? Como si la misma vida humana fuera tan larga. En esta lógica, los dioses no ayudarían a nadie a conseguir el trono, puesto que todo hombre muere en seguida. Y no habría que considerar como beneficio aquello que en cada hombre y, por tanto, en todos los hombres se desvanece fugazmente como si fuera humo. ¿Qué les importa a los adoradores de los dioses que vivieron bajo el reinado de Rómulo, muertos tiempos a, que tras ellos el poderío romano se haya engrandecido enormemente, siendo así que ellos mismos se encuentran en los infiernos enfrentados a sus propias causas? Serán buenas o malas, eso ahora no importa. Y aunque la duración del estado se prolongue a través de largas épocas, dada la sucesión de unos mortales tras la caída de otros, esta fugacidad les concierne a todos cuantos han pasado en una carrera apresurada por este imperio, durante los cortos días de su vida, con el fardo de sus propias obras a la espalda. Pero si hemos de atribuir al auxilio de los dioses los beneficios incluso de una tan efímera duración, no pequeña ayuda han recibido aquellos gladiadores que lograron romper las cadenas de su servidumbre, fugarse, reunir un poderoso ejército, ponerse a las órdenes e indicaciones de sus jefes, infundiendo un gran terror a la grandeza de Roma, se mantuvieron invictos ante varios generales romanos, se apoderaron de grandes despojos, consiguieron innumerables victorias, dieron rienda suelta a sus pasiones y realizaron cuanto les pedían sus apetencias. Finalmente, hasta que fueron vencidos, cosa que resultó extremadamente difícil, vivieron encumbrados con aires de un reino. Pero pasemos a hechos más importantes. Capítulo VI Codicia del rey Nino, quien, para extender sus dominios, declaró la guerra a sus vecinos. Justino, siguiendo a Trogo Pompeyo, escribió una historia griega, o, mejor dicho, extraña, no sólo en latín, como era su lengua, sino también con brevedad. Así comienza sus escritos, al principio, el poder sobre los pueblos y las naciones estaba en manos de los reyes. Y no eran los intereses de grupo los que los elevaban a la suprema magistratura, sino su prudencia, reconocida por la honradez de los hombres. Los pueblos no estaban sometidos a ley alguna, las decisiones de los jefes de estado, eran consideradas como leyes. Se acostumbraba a defender las fronteras del estado, más que a ampliarlas. Los diversos reinos terminaban cada uno dentro de su propia patria. El primero que alteró esta arcaica y, para aquellas gentes, ancestral costumbre fue el rey de Asiria, Nino, movido por una desusada ambición de dominio. Se adelantó a atacando a sus vecinos y subyugó a los pueblos, todavía rudos e incapaces para ofrecer resistencia. Llegó hasta las fronteras de Libia. Y añade poco después, Nino consolidó su poder sobre aquellas vastas tierras conquistadas mediante una prolongada posesión. Sometidos así sus vecinos, se iba haciendo cada vez más fuerte con la anexión de nuevos recursos, dándole pie una victoria para nuevos ataques y victorias sucesivas. Hasta que se hizo dueño de todo Oriente. Sea cualquiera la fe que se merecen Justino o Trobo en sus obras, de hecho otros escritos más críticos ponen en evidencia algunos de sus errores, con todo nos consta por los restantes historiadores que Nino amplió a lo largo, y a lo ancho el reino de Asiria. Su duración parece ser que fue superior incluso a la del estado romano. En efecto, según los cronistas, este reino se prolongó mil doscientos cuarenta años, desde la subida al trono de Nino hasta que pasó a manos de los Medos. De todas formas, el declarar la guerra a los pueblos limítrofes, el pasar luego de ahí a nuevas conquistas, el devastar y someter pueblos pacíficos por la sola pasión de dominio, ¿qué otro nombre se merece sino el de una gigantesca banda de ladrones? Capítulo 7. Los reinos terrenos, en sus períodos de auge, reciben el auxilio de los dioses. ¿Y son abandonados por ellos en sus períodos de decadencia? Si el reino antes citado de los Asirios fue tan vasto y duradero sin asistencia alguna de los dioses, ¿por qué ha de atribuirse a los dioses romanos el dominio de Roma, tan ancho en países y prolongado en años? Porque cualquiera que haya sido la causa de un reino, lo es también la del otro. Y si pretenden que ha de atribuirse el antiguo imperio a la asistencia de los dioses, yo pregunto de cuáles. De hecho, los pueblos conquistados y sometidos por Nino, no daban culto entonces a otros dioses. O si los Asirios tuvieron dioses propios, constructores y conservadores, más peritos de un imperio, ¿acaso murieron cuando cayó este? O tal vez en vista de que no percibían su merecido salario, o quizá porque recibieron mejores ofertas de los Medos, prefirieron pasarse a ellos, y luego a los Persas, atraídos por la invitación de Ciro y sus promesas más ventajosas aún? Este pueblo conserva hasta hoy su imperio en los límites no estrechos de Oriente, tras el reino de Alejandro de Macedonia, de anchos confines, pero de fugaz duración. Si esto es así, o los dioses son unos traidores que abandonan a los suyos, y se pasan al enemigo cosa que un simple hombre no llegó a hacer, Camilo, por ejemplo, tuvo que gustar la amargura de la ingratitud de Roma, después de haber vencido y tomado a su más encarnizada rival, pues bien, supo olvidar con el tiempo la injuria, y, a pesar de todo, consciente de su deber con la patria, la volvió a liberar de las manos de los galos, o bien, digamos, estos dioses no están dotados de la fuerza de dioses, ya que son incapaces de mantenerse ante las decisiones o la oposición humanas. Puede ocurrir también que se declaren la guerra unos dioses a otros, de ciudades diversas, quedando vencedores los más fuertes. En este caso es evidente que tienen enemistades entre ellos, y las aprovechan para favorecer a su propio partido. Por eso, una ciudad nunca debía haber dado un culto más intenso a sus dioses propios que a otros que les hayan prestado ayuda. Sea, en fin, como quiera el citado paso al enemigo, o la huida, o la emigración, o la deserción en plena batalla, el nombre de Cristo todavía no se había predicado en aquellas edades ni en aquellas latitudes cuando tuvieron lugar las grandes catástrofes bélicas que ocasionaron la pérdida o el traspaso de tales reinos. Porque si después de 1200 años largos, cuando se les quitó el reino a los asirios, la religión cristiana hubiera predicado allí otro reino, el Eterno, y hubiera desterrado los sacrílegos cultos a los dioses falsos, ¿qué dirían los hombres superficiales de aquel pueblo sino que la caída de un tal imperio, mantenido durante tantos siglos, no puede tener más explicación que el abandono de su propia religión y la adopción de esta otra nueva? He aquí una queja sin sentido, pero perfectamente posible. Mírense en ella los actuales paganos como en un espejo y avergüéncense de sus parecidas lamentaciones, si es que les queda algún resto de pudor. Aunque, en realidad, el imperio romano acaba de sufrir un duro golpe, más bien que un cambio. Percances como éste ya los ha soportado en épocas anteriores al cristianismo, y se ha repuesto de nuevo. No hay por qué desesperar de que ocurra otro tanto en nuestra época. ¿Quién conoce los designios de Dios en este punto? Capítulo 8 ¿A qué dioses atribuyen los romanos el auge y la conservación de su imperio, siendo así? ¿Qué les ha parecido bien poner a un dios concreto al frente apenas de cada cosa? Preguntemos ahora, si os parece, de entre tan numeroso tropel de divinidades honradas por los romanos a cual o cuáles de ellas atribuyen las dimensiones y la longevidad de su imperio. Supongo que en una obra tan gloriosa, y de una tal dignidad no se atreverán a concederle parte alguna a la diosa Cloacina, ni a Volupia, cuyo nombre se relaciona con voluptuosidad, ni a Lubentina, nombre derivado de Libido, ni al dios Vaticano, encargado de presidir los bajidos de los bebés, ni a Cunina, que se cuida de sus cunas. En fin, ¿cómo va a ser posible, en un solo pasaje de la presente obra, mencionar todos los nombres de dioses y diosas que ellos, en gruesos volúmenes, apenas han podido abarcar, señalándole a cada uno su función específica en un área concreta? Por ejemplo, las labores del campo no las han encomendado a un dios solo, han puesto al frente de las áreas rurales a la diosa Rudina, de las cumbres montañosas, al dios Yugatino, de los Collados, a Colatina, y de los Valles, a Valonia. Y no fueron capaces de encontrar a una diosa por ejemplo, Segetia para que se hiciese cargo ella sola de las cosechas. Quisieron tener, como encargada de la simiente sembrada, mientras permanece bajo tierra, a la diosa Seya, cuando ha brotado y forma la mies, a la diosa Segetia, y una vez recogido el grano y guardado, encargaron a la diosa Tutia para asegurar su tutela. ¿A quién no le parecería suficiente encomendar a Segetia de todo el proceso de la mies, desde que brota hasta que la espiga madura? Sin embargo, no fue suficiente para estos hombres, amantes de una turba de dioses. Así, su alma quedaba prostituida ante toda una caterva de demonios, después de haber desdeñado el casto abrazo del único dios verdadero. Y fue así como encargaron a Proserpina del trigo en germen, al dios no doto de los brotes y nudos del tallo, a Volutina de la envoltura folicular. Y cuando ya los folículos empiezan a abrirse, para dejar paso a la espiga, está la diosa Patelana, luego, cuando las espigas van igualando sus aristas, la diosa Hostilina, ya que los antiguos por el verbo igualar usaban Hostire, la diosa Flora está para la floración del trigo, el dios Lacturno para el período en que está Lechoso, la diosa Matuta para la maduración, la diosa Runcina para cuando se lo arranca, es decir, cuando ya lo llevan de la tierra. Y no enumero toda la lista porque me da hastío, lo que a ellos no les da vergüenza. Lo poco que he dicho es para dar a entender que jamás ellos se han atrevido a atribuir a estas divinidades la creación, el engrandecimiento ni la conservación del imperio romano. A cada una de ellas le han asignado un papel específico, y nunca han creído que el conjunto perteneciera a un dios. ¿Cuándo iba a encargarse del imperio Sergetia, si no le estaba permitido cuidar al mismo tiempo las mieses y los árboles? ¿Cuándo iba Cunina a pensar en las armas si por su oficio le estaba vedado separarse de la cuna de los niños? ¿Y cuándo Nodoto iba a prestar su ayuda en la guerra si su cometido no alcanzaba siquiera al folículo de la espiga, quedándose únicamente en el nudo y la yema? En casa pone cada uno un solo portero, como se trata de un hombre, es suficiente. Pues bien, tres dioses han puesto los paganos, Fórculo para las hojas de la puerta, Cardea para el quicio y Limentino para el umbral. Así que Fórculo era incapaz de guardar simultáneamente el quicio y el umbral. Capítulo IX. Habrá que atribuir la extensión y persistencia del poder romano a Júpiter. ¿El dios supremo en opinión de sus adoradores? Dejemos ya, al menos por el momento, este tropel de diminutos dioses, y pongámonos a buscar el cometido de los dioses mayores, por el que Roma llegó a tanta grandeza, y dominó sobre tantos pueblos durante tan largo período. Seguramente que esto ha sido obra de Júpiter. En efecto, a él lo quieren como rey de todos los dioses y diosas, así lo indica su cetro, esto quiere decir el Capitolio, levantado sobre alta colina. De este dios se proclama un adagio acertado, aunque fuera pronunciado por un poeta, Júpiter lo llena todo. Cree Barrón que se identifica en este, y el de aquellos que adoran a un solo dios sin imagen alguna, pero que recibe otro nombre. Si esto es así, ¿cómo es que se le ha tratado tan mal en Roma, igual, por cierto, que en otras naciones, erigiéndole una estatua? Esto le disgusta al mismo Barrón de tal modo que, estando él bajo las consecuencias de la pervertida conducta de tan enorme ciudad, no dudó un instante en proclamar y dejar escrito lo siguiente, que aquellos que han erigido estatuas despojaron a los pueblos del temor y les han infundido el error. CAPÍTULO X Pareceres seguidos por quienes han asignado diversos dioses a las diferentes partes del mundo. ¿Qué razón hay para asignarle a Júpiter una esposa, Juno, a quien se la llama también su hermana y su esposa? Porque, según nos dice la tradición, Júpiter mora en el éter, y Juno en el aire, y estos dos elementos, uno superior y el otro inferior, están unidos. La conclusión es que no se trata del mismo de quien se dijo, todo lo llena Júpiter, si es cierto que Juno ocupa alguna parte. O quizá los dos, como esposos, ocupan ambos elementos juntamente, estando presentes en cada uno de ellos a la vez? ¿Por qué asignar el éter a Júpiter y el aire a Juno? En último caso, bastaría con ellos dos. ¿A qué viene asignarle el mar a Neptuno y la tierra a Plutón? Y para no dejarlos tampoco a ellos sin esposa, se les concedió a Neptuno Salacia, y a Plutón Proserpina. Y del mismo modo que la capa inferior del cielo según dicen está ocupada por Juno, así Salacia ocupa las profundidades del mar, y Proserpina las de la tierra. Andan a ver cómo compaginan sus fábulas y no son capaces. En efecto, si esto fuera cierto, nos hubieran transmitido los antiguos que tres son los elementos del mundo, no cuatro, para asignarle uno a cada pareja de dioses. Sin embargo, bien claramente afirmaron que una cosa es el éter y otra muy distinta el aire. Por el contrario, el agua, sea superior o inferior, siempre es agua. Supongamos que hay alguna diferencia, pero nunca como para dejar de ser agua. ¿Y la tierra de las profundidades, qué otra cosa podrá ser más que tierra, por muy distinta que sea de la capa superior? De modo que con estos tres o cuatro elementos ya tenemos el mundo material completo. ¿Y ahora, dónde situará Minerva? ¿Cuál será su espacio propio? ¿Qué extensión llenará? Se le ha asignado lugar en el Capitolio juntamente con Júpiter y su esposa, a pesar de que no es hija de ambos. Pero si dicen que Minerva ocupa la parte superior del éter, y toman pie de aquí los poetas para inventar que nació del cerebro de Júpiter, ¿por qué no considerarla a ella como reina de los dioses, por encima de Júpiter? ¿Tal vez parecía improcedente anteponer la hija al padre? Entonces, ¿por qué con el propio Júpiter no se ha guardado el mismo proceder con relación a Saturno? ¿Acaso porque lo venció? ¿Luego lucharon entre ellos? Ni pensarlo, contestan, estos son palabrerías de fábulas. Bien, no creamos a las fábulas y tengamos un concepto más elevado de los dioses. ¿Por qué, entonces, al padre de Júpiter no se le ha concedido un trono, sino más encumbrado, si al menos del mismo rango que a su hijo? Porque Saturno responden es la duración del tiempo. Por tanto, dan culto al tiempo quienes dan culto a Saturno, y el rey de los dioses, Júpiter, se nos sugiere como nacido del tiempo. ¿Qué hay de improcedente al decir que Júpiter y Juno han nacido del tiempo, siendo así que él es el cielo, ella la tierra, y ambos cielo y tierra, han sido creados? Porque esta misma afirmación se encuentra en las obras de sus eruditos y sabios. Virgilio, hablando no precisamente de las ficciones poéticas, sino de las obras filosóficas, dice, es entonces cuando el padre todopoderoso, el éter, en forma de lluvia fecunda, desciende hasta el seno de su regocijada esposa. Se trata del regazo del orbe o de la tierra. También aquí establecen algunas diferencias, tratándose de la misma tierra, para ellos una cosa es tierra, otra telus y otra telumón. Todos estos son dioses, con sus propios nombres, sus funciones peculiares, sus altares y su culto. Los paganos a la tierra la llaman también madre de los dioses. Así se hacen más tolerables las ficciones poéticas, ya que, siguiendo sus libros sagrados no los poéticos, Juno es no solamente hermana y esposa, sino también madre de Júpiter. Quieren, además, que esta tierra sea Ceres, y que sea también Vesta. Sin embargo, es más frecuente entre ellos mostrar a Vesta como el fuego del hogar, sin el cual la ciudad no sería posible. Al servicio de este fuego suele haber vírgenes, porque así como nada nace de una virgen, tampoco del fuego nace ser alguno. Tuvo que venir aquel que nació de una virgen para dejar abolidas y anuladas todas estas güeras invenciones. Porque, ¿quién es capaz de aguantar la incongruencia de tributar al fuego un tan alto honor y una, llamémosla así, castidad sin que se ruboricen de llamar Venus a Vesta, desflorando así la virginidad honorable de sus siervas? Porque si Vesta es Venus, ¿cómo la han podido servir sus vírgenes, absteniéndose de los actos venéreos? ¿O es que hay dos Venus, una virgen y la otra casada? ¿O quizá tres, una la de las vírgenes, llamada también Vesta, otra la de las casadas, y una tercera la de las meretrices? A esta última los fenicios hacían una ofrenda con motivo de la prostitución de sus hijas, antes de entregarlas en matrimonio. ¿Y ahora, cuál de las tres es la mujer de Vulcano? Por supuesto que no la virgen, porque tiene marido. En cuanto a la prostituta, ni se me ocurra, no vaya a parecer que pretendo molestar a un hijo de Juno y colaborador de Minerva. Luego, por exclusión, es la Venus de las casadas. Pero yo les recomendaría que no la imitasen en sus relaciones con Marte. Ya estás otra vez volviendo a las fábulas replican los paganos. Y respondo, ¿es justo que se indignen contra nosotros por decir tales infamias de sus dioses, y que no se indignen contra sí mismos cuando asisten, y con sumo gusto a la representación teatral de los crímenes de sus dioses? Y lo que sería increíble si no hubiera pruebas irrefutables estas mismas representaciones teatrales de las bajezas de sus dioses han sido instituidas en honra de estos mismos dioses. Capítulo XI. Opinión de los maestros del paganismo, según la cual. Los diversos dioses se identifican con Júpiter. Que afirmen, pues, cuanto les parezca, apoyados en razones de orden físico y en las conclusiones de sus controversias, sea Júpiter el alma de este mundo corpóreo, y él quien llena y pone en movimiento toda esta mole del universo, construida sobre la base de los cuatro elementos o cuantos les plazca, o bien que a su hermana y sus hermanos les ceda sus respectivas partes. Que Júpiter sea el éter que abraza desde arriba a Juno, el aire, extendida por debajo, o bien que sea el cielo entero, junto con el aire, que por medio de las semillas y las lluvias fructíferas fecunde la tierra, como a su esposa y madre a la vez, ya que esto no es indecoroso entre los dioses, o bien, en fin, no es cuestión de ir recorriendo todas las posibilidades, que sea el dios único a quien muchos atribuyen lo dicho por el más noble de los poetas, el dios derramado por todas las tierras, por las anchuras del mar y las alturas del cielo. El mismo dios llamase Júpiter en el éter y en el aire Juno, y Neptuno en el mar, y Salacia en las profundidades del globo, y Vesta en el fuego del hogar, y Vulcano en el horno de los herreros, y en los astros Sol, Luna y Estrellas, y entre los adivinos Apolo, y en el comercio Mercurio, y Jano al comenzar, y término al concluir. Que sea Saturno en el tiempo, Marte y Belona en las guerras, en las viñas Liber, y en las misesteres, Diana en los bosques, y Minerva en el mundo de las artes. Que sea, en fin, él mismo indefectiblemente quien está en aquella caterva de dioses semiplebellos. Él quien preside, con el nombre de Liber, las efusiones seminales del hombre, y con el nombre de Liber a las de la mujer, él, Diespiter, quien conduce el parto a buen fin, él mismo, la diosa Mena, al frente de las reglas femeniles, él, Lucina, invocada por las parturientas. Sea él quien preste ayuda a los recién nacidos, recibiéndolos en el regazo de la tierra con el nombre de Opis, y les abra la boca a los primeros bajidos con el nombre del dios Vaticano, y con el de la diosa Levana, quien los levanta de la tierra, y él quien protege la cuna y llame Secunina. Nadie más que él sea quien está en las diosas que le cantan el destino a los recién nacidos, llamadas Carmentas, llámese Fortuna cuando preside las suertes, y en la diosa Rumina sea él quien hace fluir la leche del pecho materno a los labios del lactante, antiguamente a la mamá se la llamó Ruma. Regule Júpiter la bebida en la diva Potina, y en Educa la comida. Llámese Paventia en relación con el pavor que sienten los niños, y Venilia por la esperanza en lo que viene, Volupina por la voluptuosidad, y Agenoria por la actuación. Reciba el nombre de la diosa Estímula por los impulsos con que el hombre se siente estimulado a la actividad excesiva, y de estreña cuando infunde coraje, Numeria porque nos enseña a numerar, y Camena a cantar. Que sea también el dios Conso, porque da consejos, y la diosa Sentia, que inspira las opiniones. Y la diosa Juventa, quien, pasada la edad de vestir la toga pretexta, apadrine la entrada en la edad juvenil. Que sea Júpiter, además, la diosa Fortuna Barbada, la que cubre de barba a los adultos. No veo por qué no han querido, en honor a ellos, que esta curiosa divinidad fuera del género masculino, Barbado, por aquello de la barba, como el citado Nodoto, por lo de los nudos, al menos que no se llamara Fortuna, sino Fortunio, puesto que tiene barbas. Que siga siendo él quien en el dios yugatino enlace a los cónyuges, y en el momento de desatarle el cinturón a la recién casada, sea él invocado bajo el nombre de virginiense. En fin, que sea Júpiter el mismo que Mutuno o Tutuno, para los griegos, Triapo. Si no les produce sonrojo que Júpiter se identifique con el desempeño de todas estas funciones que acabo de citar y todas las que he omitido, no las pretendo citar todas, que sea él sólo todos estos dioses y diosas, bien bajo la modalidad de ser partes diversas suyas, como pretenden algunos, o bien la de ser sus atributos, como prefieren los partidarios de llamarlo el alma del mundo, sentencia ésta seguida preferentemente por los maestros de más relieve. Si todo esto es así, de momento no me interesa cuestionarlo, ¿qué perderían los paganos con adorar a un solo dios, logrando un compendio más inteligente? ¿En qué se iba a sentir despreciado, si a él se le daba culto? Porque si se debía poner cuidado en no olvidar o marginar algunas de sus partes, no fuera que montaran en cólera, está claro entonces que Júpiter no es, como pretenden, la sola fuente vital de éste, digamos, único animador del universo, que contiene en sí a todos los dioses, a modo de sus propias virtualidades, miembros o partes. Tendría cada parte su propia vida, desgajada de los demás, si una puede encolerizarse a espaldas de la otra, y mientras se serena, la otra se está irritando. Pero tal vez dirán que ha podido sentirse ofendido Júpiter todo entero, esto es, en todas sus partes a la vez, en el caso de no ser honradas todas ellas, una por una. Esto me parece una estupidez. ¿Cómo va a quedar marginada alguna de las partes, cuando se le honra a él en persona, que es único y lo contiene todo? Voy a dejar a un lado otros mil detalles. Al afirmar los paganos que todos los astros son partes de Júpiter, que todos tienen vida y alma racional, y que son, por tanto, sin discusión, dioses, no caen en la cuenta del incontable número que dejan sin culto, a cuantos no les han edificado templos ni les han erigido altares, y a cuán poquísimos de los astros se lo han consagrado, dedicándoles sacrificios particulares. Sí, pues, se irritan los dioses que no reciben un culto personal, ¿no habrá que tener miedo de vivir bajo la cólera del cielo entero, exceptuadas unas cuantas divinidades a quienes se ha aplacado? Ahora bien, si procuran honrar a todos los astros enalteciendo a Júpiter, que los contiene todos, podrían, en este caso, elevarles súplicas a todos ellos compendiados en Júpiter, así no habría lugar a encolerizarse nadie, puesto que en ese único dios nadie quedaría marginado. Mejor sería un culto así que ofrecérselo a unos cuantos, dando pie a una justa indignación en aquellos, mucho más numerosos por cierto, que hubieran sido preteridos, en especial si ven desde un fulgurante trono celeste que son pospuestos a un priapo con toda su obscena y túrgida desnudez. Capítulo 12 ¿Será Dios el alma del mundo, y el mundo, a su vez, el cuerpo de Dios? Análisis de esta opinión. ¿Qué pensar de lo anteriormente expuesto? ¿No es tema de interés para hombres inteligentes, mejor dicho, para todos los hombres? No hace falta ser un genio si evitamos la discusión apasionada para darse cuenta de que, si Dios es el alma del mundo, y el cuerpo de esta alma es el mismo mundo, resulta que Dios es un ser animado, compuesto de cuerpo y alma. Este Dios es quien contiene todas las cosas en sí mismo, a modo de un regazo de la naturaleza. De esta forma, como del principio vivificante de toda esta mole, deberá emanar de su alma la vida y el alma de todo ser viviente, según la clase que cada uno es por nacimiento, no quedando absolutamente nada que no sea una parte de Dios. Si esto es así, ¿quién no descubre la profanación tan impía a que damos lugar? Cuando uno con sus pies pisa algo, pisaría una parte de Dios, al matar cualquier animal, se degollaría una parte de Dios. No me atrevo a decir todas las ocurrencias posibles, pero, desde luego, no podrían citarse sin rubor. Capítulo 13. Sólo los seres racionales son partes del Dios único, según algunos. En la hipótesis sostenida por algunos de que solamente los seres racionales, como el hombre, forman parte de Dios, no veo el modo de excluir los animales irracionales de ser partes de Dios si el mundo entero se identifica con él. Pero, ¿para qué discutirlo? Por ejemplo, en el animal racional, es decir, en el hombre, hay algo más disparatado que, al azotar a un niño, creer que se estaba puleando a Dios? Y el pensar que algunas partes de Dios se vuelven lascivas, injustas, despiadadas, totalmente deleznables, ¿quién sería capaz de aguantarlo si no está por completo falto de sentido? Pero al fin y al cabo, ¿por qué se va a enojar contra quienes no le rinden culto si precisamente estos son partes de su propio ser? Luego sólo queda afirmar que los dioses, todos ellos, tienen vidas independientes, que cada uno vive para sí, que ninguno de ellos forma parte de otro, sino que hay que honrarlos a todos cuantos puedan conocerse y honrarse, ya que son tantos que resulta imposible adorarlos a todos. Pues bien, al ser Júpiter quien los preside como rey, yo creo que es a él a quien tienen por el fundador y acrecentador del estado romano. En efecto, si él no es el autor, ¿a qué otro dios le atribuirán una empresa de tal envergadura, cuando todos los demás están ocupados en sus propios quehaceres específicos, sin entrometerse nunca en los ajenos? Es, pues, al rey de los dioses a quien concedemos la posibilidad de haber ensanchado y engrandecido el reino de los humanos. Capítulo 14. No tiene sentido atribuirle a Júpiter la grandeza de los reinos. Se bastaría la diosa Victoria por sí sola para esto, si como dicen es diosa. Una pregunta, ¿por qué el estado en sí no es un dios? ¿Qué razón hay para negarlo si es verdad que la Victoria es una diosa? ¿Qué necesidad tenemos de Júpiter si la Victoria es favorable y propicia, y siempre se orienta hacia aquellos que quiere hacer vencedores? Con la ayuda y propiciación de esta diosa, ¿qué pueblos quedarían sin someterse, aunque Júpiter estuviese pasivo u ocupado en otros quehaceres? ¿Qué reinos ofrecerían resistencia? ¿O se trata, quizá, de que a los hombres honrados les da apuro lanzarse al combate de una manera injusta y poco honesta, provocando la guerra sin motivo contra sus vecinos pacíficos, que no han causado ofensa alguna, por el mero hecho de dilatar los límites del propio estado? Si son estos sus sentimientos, doy mi total aprobación y mi aplauso. Capítulo XV. ¿Es propio de ciudadanos honrados el deseo de ampliar sus dominios? Miren bien los paganos, no sea que desdiga de unos hombres de bien la satisfacción por las grandes proporciones de sus dominios. De hecho ha sido la injusticia de los enemigos la que ha provocado las guerras justas, dando pie a que el estado aumentara sus fronteras. Por supuesto que éste quedaría reducido a una escasa extensión si los pueblos limítrofes, por ser pacíficos y justos, no le hubieran dado lugar con sus ofensas a provocaciones bélicas contra ellos. De esta forma, y para un mayor bienestar de los hombres, no existirían más que pequeños estados satisfechos de su mutua vecindad y concordia. Así el mundo sería, con un gran número de estados de distintos pueblos, como una ciudad con numerosas casas y sus vecinos. Por eso el guerrear y el dilatar la extensión del propio estado mediante la conquista de otros pueblos, para los malvados se presenta como el camino hacia la felicidad, y para los buenos como una ineludible necesidad. Pero, como sería peor que los perversos se hicieran dueños de los honrados, he ahí que, no sin razón, a tal necesidad se la llama también felicidad. De todas formas, mayor felicidad constituye, sin género de duda, la concordia con un vecino bueno, que el dominio por las armas de un vecino malo. Torcidas son las aspiraciones de quien desea tener a alguien a quien odiar o a quien temer para poder tener a quien vencer. Sí, pues, Roma, librando guerras justas con humanidad y sin interés ha podido adueñarse de un tan vasto imperio, no tendrá que darle culto a la injusticia ajena, como si fuera una diosa? En efecto, comprobamos cómo ella ha contribuido eficazmente al engrandecimiento de sus dominios, provocando conductas injuriosas y, por lo tanto, motivos para declarar guerras justas, ensanchando así los dominios de Roma. ¿Por qué no va a ser diosa la injusticia, al menos de las naciones extranjeras, si el pavor, la palidez y la fiebre han merecido el rango de dioses romanos? Así que con estas dos diosas, la ajena injusticia y la victoria, aun provocando la injusticia motivos de guerras, y llevándolas la victoria a feliz término, es como se han ensanchado los dominios de Roma, sin mover Júpiter un dedo. ¿Qué participación en esta empresa habrá podido tener él, siendo así que los que podrían creerse beneficios suyos son tenidos por dioses, llamados dioses, venerados como dioses, invocados como partes de su ser? Podría llegar a tener alguna, si recibiera el nombre de estado, igual, que a la otra diosa se la llama Victoria. Pero si el estado es un don de Júpiter, ¿por qué no considerar la victoria también como don suyo? Sí, no hay duda de que así sería si en lugar de una escultura de piedra en el Capitolio fuera reconocido, y honrado el verdadero Rey de Reyes y Señor de señores III. Capítulo 16. Los romanos han querido que el templo a la diosa quietud estuviera fuera de las puertas de la ciudad. ¿Por qué razón, cuando a cada cosa y cada movimiento le tienen asignado un dios? Hay algo que me sorprende sobremanera en los paganos, a cada realidad y casi a cada obra le han asignado un dios, a la diosa Agenoria le asignaron el excitar a la acción, a la diosa Estímula, que estimulase a la actividad desmedida, a Murcia como la diosa que inmovilizase al hombre más de lo normal y lo hiciera, como dice Pomponio, múcido, es decir, perezoso e inactivo en demasía, a la diosa Estreña para que lo volviese vivaz. A todos estos dioses y diosas se comprometieron a ofrecerles un culto público. En cambio, a la diosa llamada Quietud, que tiene como misión conceder la tranquilidad, no la han querido aceptar oficialmente, puesto que tiene su templo fuera de la puerta colina. ¿Qué quiere decir esto, que el romano, por su forma de ser, es inquieto, o más bien que todo el que se mantenga en el culto de esta caterva no digo de dioses, sino de demonios, jamás podrá alcanzar la paz del Espíritu? A esta paz nos invita el verdadero médico con estas palabras, aprended de mí, que soy sencillo y humilde, y encontraréis la paz del Espíritu. Capítulo 17. Si en Júpiter reside la suprema potestad, ¿deberá la victoria ser tenida como diosa? Afirman quizá nuestros adversarios que Júpiter envía a la diosa Victoria, y ella, acatando las órdenes del rey de los dioses, se dirige hacia quienes él ha indicado, situándose de su parte? Esto se puede asegurar con verdad no del tal Júpiter, imaginado rey de los dioses a su capricho, sino del verdadero rey de los siglos, que no envía la victoria, un ser irreal, sino a su ángel, concediendo la victoria a quien quiere. Sus designios pueden ser misteriosos, nunca injustos. Ahora bien, si la victoria es una diosa, ¿por qué no es Dios el triunfo también, unido a la victoria como a su marido, su hermano o su hijo? De hecho, han creído tales cosas de los dioses que, si hubieran sido creación de poetas, y les hubiéramos censurado nosotros por ello, nos contestarían que se trata de ridículas ficciones poéticas, indignas de unas auténticas divinidades. A pesar de todo, ellos no se reían de sí mismos cuando tales quimeras no es que las leyeran en los poetas, sino que les estaban brindiendo culto en sus templos. ¿Por qué no elevar todas las súplicas a Júpiter y rogarle sólo a él? Si realmente la victoria es una diosa y está sometida a ese rey, no es posible, al ser enviada por él, que se atreva a resistirle y hacer su propia voluntad. Capítulo 18. Razones para distinguir entre fortuna y felicidad quienes las tienen por diosas. ¿También la felicidad es una diosa? Recibió un templo, fue digna de un altar y se le han tributado los cultos apropiados. ¡Que la hubiesen adorado a ella sola! ¿Qué iba a faltar donde ella estuviese presente? Sin embargo, ¿qué significa el que también la fortuna sea tenida y honrada como diosa? ¿Es que hay alguna diferencia entre felicidad y fortuna? Así es, la fortuna a veces puede ser mala, en cambio, la felicidad, si llegara a ser mala, ya no sería felicidad. Por supuesto que a todos los dioses de uno y otro sexo, si es que también tienen sexo, los debemos creer solamente buenos. Así lo asegura Platón, así lo aseguran otros filósofos y así también se han expresado egregios jefes de estado y dirigentes de pueblos. ¿Cómo entender, pues, que la diosa fortuna sea unas veces buena y otras mala? ¿Acaso sucede que cuando es mala no es diosa, sino que se convierte de repente en un maligno demonio? Entonces, ¿cuántas son estas diosas? Naturalmente, cuantos hombres afortunados, es decir, de buena fortuna. En efecto, al haber otros muchos hombres simultáneamente de mala fortuna, si se tratara de la misma diosa, sería buena y mala al mismo tiempo, una cosa para unos y la contraria para otros? ¿Es buena siempre, tal vez, la que es diosa? En este caso se identifica con la felicidad, ¿para qué dos nombres? Con todo, se puede admitir, puesto que una misma realidad suele recibir dos nombres. Sin embargo, ¿qué objeto tiene que haya templos distintos, altares distintos y un culto distinto? Existe una causa, responden, felicidad es la que consiguen los buenos como recompensa de méritos adquiridos, en cambio, fortuna, la llamada buena fortuna, les viene a los hombres, tanto buenos como malos, de una manera fortuita, sin tener en cuenta sus méritos. De ahí el nombre de fortuna. ¿Y cómo puede ser buena la que, sin distinción previa alguna, beneficia ya a buenos, ya a malos? ¿Para qué se le rinde veneración a quien es tan ciega que se cierne al azar sobre cualquiera, dejando marginados frecuentemente a sus devotos y favoreciendo a los que la desprecian? Porque si sus adoradores sacan de ello algún provecho, suscitando su atención y su predilección, entonces ya se deja guiar por méritos, no favorece fortuitamente. ¿Dónde queda, pues, aquella definición de fortuna? ¿Dónde el recibir su nombre de lo puramente fortuito? Porque de nada sirve honrarla si es fortuna. Y si a sus adictos los distingue con sus favores, ya no es fortuna. ¿También a ella la envía Júpiter adonde quiere? En este caso desele culto sólo a él, puesto que la fortuna no puede oponerse a las órdenes de quien la envía adonde él quiere. O, al menos, que sea el culto a esta diosa el preferido de los malos, que no quieren adquirir méritos con los que puedan hacer propicia a la diosa felicidad. Capítulo XIX. La fortuna femenina. Son tantas, realmente, las cosas que le atribuyen a esta pretendida divinidad, llamada fortuna, que, según una tradición histórica, su efigie, consagrada por las matronas, de ahí que se la llamó fortuna femenina, llegó incluso a hablar, afirmando no una, sino dos veces, que la consagración estaba bien hecha por las matronas. Por supuesto que, si fuera esto verdad, no tendría por qué sorprendernos. A los perversos demonios no les resulta difícil engañar utilizando estos métodos. Pero los paganos debían haber caído en la cuenta de sus astutas artimañas, precisamente porque quien habló fue la diosa que obra el azar, no la que asiste en virtud de los méritos personales. Resultó ser parlanchina la fortuna y muda la felicidad. ¿Qué otro fin podía perseguir sino el que los hombres se despreocuparan de vivir con rectitud moral, teniendo de su parte a la fortuna, que los hace afortunados sin mérito alguno bueno? De todos modos, si habla la fortuna, que al menos hable la varonil, no la femenina, para no correr el riesgo de ser tenidas por embusteras las mismas mujeres que consagraron su imagen como inventoras de tamaño prodigio con su característica palabrería femenina. Capítulo XX. La virtud y la fe, honradas por los paganos con templos y culto propios. Dejando marginados otros bienes, dignos igualmente de culto. Si es que se les podía atribuir legítimamente la divinidad a otros bienes. Concedieron a la virtud del rango de diosa, por cierto que, si lo fuese, debería ser preferida a otras muchas. Pero como en realidad no es diosa, sino un don de Dios, cabe pedírsela al único que la puede dar, y se desvanecerá toda la turba de dioses falsos. Pero, ¿y la fe? ¿Por qué ella también tiene la categoría de diosa, y se le han dedicado un templo y un altar? En realidad, quien la acepta con cordura hace de sí mismo una morada suya. Pero, ¿cómo saben los paganos qué es la fe, cuyo primero y principal objeto es creer en el verdadero Dios? ¿Es que no les bastaba con la virtud? ¿No está la fe incluida? Ellos mismos han visto que la virtud hay que dividirla en cuatro ramas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y como cada una de ellas tiene sus propias subdivisiones, la fe para nosotros ocupa el principal puesto de la justicia, los que sabemos el significado de aquellas palabras, el justo vive por su fe 5. Pero me sorprende una cosa en estos paganos, ávidos de dioses multiplicados, si la fe es una diosa, ¿cómo es que han marginado injustamente a otra enorme cantidad de diosas, a quienes han podido consagrar igualmente templos y altares? ¿Por qué la templanza no ha merecido los honores de diosa, cuando algunos nobles romanos por ella han alcanzado las cumbres de la gloria? ¿Por qué, en fin, no es diosa la fortaleza, que asistió a Mucio cuando extendió su mano derecha entre las llamas, que asistió a Curcio cuando se arrojó a un barranco por su patria, que asistió a Decio, padre e hijo, cuando por el ejército hicieron una consagración de sí mismos? Suponiendo, naturalmente, que todos éstos tenían auténtica fortaleza, en lo cual ahora no entramos. Y la prudencia y la sabiduría. ¿Cómo es que no han conseguido tener un puesto entre las divinidades? ¿Quizá porque ya reciben culto globalmente bajo el nombre de virtud? En este caso bien podían adorar a un solo Dios, de quien forman parte, según ellos, los restantes dioses. A pesar de todo, la fe y la castidad están contenidas en la única virtud, y tienen aparte altares erigidos en sus templos propios. Capítulo 21. Los paganos, al ignorar los dones de Dios, deberían haberse contentado con la virtud y la felicidad. Estas diosas no son consecuencia de la verdad, sino producto de la vanidad, de hecho, las virtudes son dones de Dios, no diosas en sí mismas. Con todo, donde se hace presente la virtud y la felicidad, ¿qué más se puede querer? ¿Qué le bastaría a quien no le bastan la virtud y la felicidad? En efecto, la virtud abarca todas las acciones y la felicidad todos los deseos. Ahora bien, en el supuesto de que la magnitud del estado y su longevidad sean un bien, pertenecen a la citada felicidad. ¿Y si a Júpiter se le rendían honores con el fin de que otorgase tales bienes, cómo no llegaron a comprender que se trataba de dones de Dios, no de diosas? Pero sí, a pesar de todo, se las tomó por diosas, al menos que dejasen de ir en busca de otros dioses, hasta formar una turbamulta. Pongamos atención a los papeles que desempeña cada uno de los dioses y diosas, los paganos se los han asignado espontáneamente, según la creación de su fantasía, pónganse ahora a discurrir, a ver si son capaces de encontrar algún don que le pueda otorgar un dios a un hombre en posesión ya de la virtud y la felicidad. ¿Qué ciencia quedará todavía que pedir a Mercurio o a Minerva, cuando la virtud lo contiene todo en sí misma? La virtud fue definida por los antiguos como el arte de vivir con bondad y rectitud. Dado que virtud en griego se dice, los latinos han creído estar acertados al llamar la arte. Pero si la virtud sólo se hace presente en los dotados de un penetrante ingenio, ¿qué necesidad había del padre dios Catio, para que los hiciera agudos, es decir, penetrantes, cuando todo esto lo puede hacer la felicidad? Nacer ingenioso es propio de la felicidad, y el que todavía no ha nacido no puede haber dado honores a la diosa felicidad, no ha podido congraciarse con ella para que le conceda este don. En cambio, a sus padres, adoradores suyos, sí ha podido concederles que tengan hijos dotados de ingenio. ¿Qué falta les hacía a las parturientas invocar a Lucina, si con estar presente la felicidad no solamente darían a luz bien, sino que darían a luz hijos buenos? ¿Qué necesidad había de encomendar los hijos a la diosa Opis al nacer, al dios Vaticano en sus bajidos, a la diosa Cunina acostados en la cuna, a la diosa Rumina cuando maman, al dios Estatilino cuando empiezan a tenerse de pie, a la diosa Adeona cuando se acercan, y a Veona cuando se alejan, a la diosa Mente para que tengan una mente despejada, al dios Volumno y a la diosa Volumna para que su voluntad desee el bien, a los dioses Nupciales para conseguir un buen casamiento, a los Campestres para obtener abundantes frutos, sobre todo a la Divina Fructesea, a Marte y a Velona para guerrear con éxito, a la diosa Victoria para vencer, al dios Honor para conseguir honores, a la diosa Pecunia para ser adinerados, al dios Esculano y a su hijo Argentino para tener dinero en bronce y plata? En realidad, han llamado a Esculano padre de Argentino porque corrió antes el dinero de bronce, as, que el de plata, Argentum. Y me sorprende que Argentino no haya tenido como hijo a Aurino, dado que luego se acuñó el dinero en oro. Pero si hubiera llegado Aurino a ser dios, lo mismo que dieron la preferencia a Júpiter sobre Saturno, se la habrían dado también a él sobre su padre Argentino y su abuelo Esculano. ¿Qué falta hacía con miras a conseguir los bienes del cuerpo, los del alma o los bienes externos dar culto, y elevar preces a tan abundante caterva de dioses? Tengamos en cuenta que no los he citado todos. Ni siquiera ellos mismos han sido capaces de poner al frente de todos los bienes del hombre, clasificados previamente en géneros y especies, a dioses genéricos y específicos. ¿No sería más fácil y magnífico compendiarlo todo en una sola realidad, la diosa Felicidad? Así se la buscaría no sólo para conseguir los bienes, sino también para conjurar los males. ¿Por qué se habría de invocar para aliviar el cansancio a la divina Fesonía, para repeler a los enemigos, a la divina Pelonia, para sanar a los enfermos, al médico Apolo o a Esculapio, o a los dos a la vez si la gravedad era considerable? ¿Para qué rogar al dios espiniense para desarraigar las espinas del campo, o a la diosa Rubigo para que conjure el añublo? Con la presencia protectora de la felicidad, ningún mal debía estar presente, o al menos desaparecería con suma facilidad. En definitiva, como estamos tratando de estas dos diosas, virtud y felicidad, si la felicidad es recompensa de la virtud, no es diosa, sino un don de dios. Pero si es una diosa, ¿por qué no afirmar que también ella confiere la virtud, puesto que la adquisición de la virtud es ya una gran felicidad? Capítulo 12. El culto a los dioses, ciencia que Barrón se gloría de haber aportado a los romanos. ¿Por qué Barrón alardea de haber prestado un gran servicio a sus conciudadanos, cuando no sólo enumera los dioses que los romanos deben adorar, sino que explicita, además, el campo asignado a cada uno? De nada serviría dice conocer en un médico su nombre y otros detalles de su vida, ignorando que es médico, así también sería inútil saber que Esculapio es Dios, si no sabes que él puede ayudar a tu salud, ignorando, por tanto, ¿cuál es la razón para suplicarle? Confirma su afirmación con otro ejemplo. Dice, nadie es capaz no sólo de vivir bien, sino simplemente de vivir, cuando ignora quién es el herrero, o el panadero, o el albañil, a quién le puedes pedir una herramienta, a quién solicitar que te ayude, o que te guíe, o que te enseñe. Del mismo modo asegura, a nadie le cabe duda sobre la utilidad del conocimiento de los dioses, qué fuerza, qué posibilidades y qué potestad tiene cada uno de los dioses en su misión específica. De este modo concluye Barrón podremos saber por qué causa, y a qué Dios debemos invocar para nuestra ayuda o nuestra defensa, no vayamos a hacer como los mimos, que supliquemos al libero agua, y vino a las Linfas. Gran servicio, por cierto, el de Barrón. Pero, ¿quién no le daría las gracias si hubiera manifestado la verdad enseñando a los hombres el culto al único y verdadero Dios, de quien proceden todos los bienes? Capítulo 13. Los romanos, adoradores de una multitud de dioses, han dejado largo tiempo sin rendir culto divino a la felicidad. Bastaría a ella sola excluyendo a todos los demás dioses. 1. Pero volvamos al tema que nos ocupa ahora. Si los libros paganos y su culto son verdaderos y la felicidad es diosa, ¿por qué no se la estableció a ella sola como objeto del culto, ya que podía otorgarlo todo y hacer al hombre feliz por un camino más breve? ¿Quién es el que tiene algún deseo que no vaya encaminado a ser feliz? ¿Cómo es posible que a una diosa tan importante, en un período tan tardío ya, le haya levantado lúculo un templo, después de tantos romanos relevantes como habían pasado? ¿Por qué el mismo Rómulo, deseoso de fundar una ciudad feliz, no le levantó un templo a esta diosa lo primero, dejando a un lado las súplicas a los demás dioses, puesto que nada le faltaría si ella estuviera presente? Incluso él mismo nunca hubiera sido nombrado rey, y luego Dios según se cree si no hubiera tenido propicia a esta diosa. ¿Para qué dejó establecidos como dioses de los romanos a Jano, Júpiter, Marte, Pico, Fauno, Tiberino, Hércules y quizá algunos más? ¿Y Tito Tacio para qué añadió a Saturno, Opis, el Sol, la Luna, Vulcano, la Luz y algunos otros, entre los cuales puso a la diosa Cloacina, descuidando la felicidad? ¿Y Numa cómo es que añadió tantos dioses y diosas, olvidando a ésta? ¿Es que quizá no pudo descubrir su presencia entre tan numerosa muchedumbre de dioses? Con toda certeza, el rey hostilio nunca hubiera introducido como dioses que había que tener propicios al pavor, y a la palidez si hubiera conocido y honrado a esta diosa. Porque en presencia de la felicidad todo miedo, con su pavor y su palidez, no se retirarían propicios, sino que huirían eliminados por su presencia. 2. ¿Y cómo es que en el período siguiente, cuando ya los dominios de Roma iban creciendo a lo largo y a lo ancho, nadie todavía daba culto a la felicidad? ¿No era por ello Roma más grande que feliz? ¿Por qué, cómo encontrar la felicidad donde no había verdadera piedad? Piedad es el verdadero culto al dios verdadero, y no el culto de tantos dioses falsos como demonios hay. Pero incluso después, cuando ya la felicidad fue aceptada como uno más de los dioses, ocurrió la enorme infelicidad de las guerras civiles. Quizá fue como consecuencia de su justa indignación, primero por ser admitida tan tarde como diosa, y esto no para su honra, sino más bien para ludibrio suyo, ya que se le daba culto mezclada con príapo y cloacina, con el pavor, la palidez, la fiebre y demás. No diré deidades que adorar, sino más bien vicios de sus adoradores. 3. Por fin, si pareció bien dar culto a una diosa tan importante en medio de esta infame caterva, ¿por qué, al menos, no se le daba un culto más distinguido que a los demás dioses? ¿Cómo va a parecer tolerable el que no se haya establecido a la felicidad entre los dioses consentes, el llamado consejo de Júpiter, ni entre los denominados selectos? ¿Deberían haberle levantado siquiera un templo, que descollara por lo sublime de su emplazamiento y la majestad de su construcción? ¿Por qué no algo mejor que al mismo Júpiter? De hecho, ¿quién le ha otorgado el reino a Júpiter, sino la felicidad? Si es que fue feliz durante su reinado. En realidad, más vale ser feliz que ser rey. Está fuera de toda duda que podemos encontrar fácilmente hombres que tendrían miedo de ser nombrados reyes. Nadie, en cambio, que se niegue a ser feliz. Supongamos que, según sus creencias, pueden ser consultados los dioses por medio de augurios o con otros métodos, y que se les pregunta si dan su consentimiento para ceder el puesto a la felicidad, dado el caso que los templos y altares de otros dioses ocupan el sitio indicado para construir uno más grandioso y encumbrado a la diosa felicidad. Cedería hasta el propio Júpiter, para que la diosa felicidad ocupara la misma cima del collado capitolino. Nadie opondría resistencia a la felicidad, más que aquel y esto es imposible que quisiera ser infeliz. Bajo ningún concepto haría Júpiter, si fuera consultado, lo que hicieron con él tres dioses, Marte, Término y Juventa, que se negaron rotundamente a cederle el puesto a su superior y rey. En efecto, nos cuentan sus escritos que el rey Tarquinio se disponía a construir el Capitolio. Pero se dio cuenta de que aquel lugar, que a él le parecía el más digno y a propósito para ello, estaba ya ocupado por otros dioses. No atreviéndose a contrariarlos lo más mínimo, y creyendo, por otra parte, que ante tan gran dios y rey suyo cederían de buen grado, puesto que había muchos en el lugar preciso donde ahora se levanta el Capitolio, les preguntó por medio de un augurio si accedían a ceder su puesto a Júpiter. Todos consintieron, excepto los que acabo de citar, Marte, Término y Juventa. Esta es la razón por la que se construyó el Capitolio de forma que estos tres dioses quedasen dentro, pero con imágenes tan insignificantes que hasta para los más expertos han pasado inadvertidas. Bajo ningún concepto, pues, despreciaría Júpiter a la felicidad, como lo fue él por parte de Término, Marte y Juventa. Pero estoy seguro de que incluso los mismos que no habían cedido su puesto a Júpiter, sin duda lo cederían a la felicidad, que les había puesto como rey a Júpiter. Si no lo hacían, no sería porque la despreciaban, sino porque preferían estar en la misma casa de la felicidad, aunque fuera pasando inadvertidos, antes que brillar sin ella en sus propios monumentos. 4. Establecida de este modo la diosa Felicidad en un lugar, el más espacioso y eminente, aprenderían los ciudadanos donde habrían de implorar el auxilio para todas sus legítimas aspiraciones. Por una lógica natural abandonarían la inútil muchedumbre de los restantes dioses, adorarían exclusivamente a la felicidad, a solamente ella elevarían súplicas y sólo sería frecuentado su templo por los ciudadanos que quisieran ser felices, no existiendo uno sólo que rehusara serlo. De este modo pedirían los hombres la felicidad a la misma felicidad, en lugar de andar pidiéndola a todos los dioses. ¿Quién suplica algo a cualquier dios que no sea la felicidad o lo que, en su estimación, se relaciona con ella? Por tanto, si la felicidad tiene en su poder el darse a cualquiera, y lo tiene si es diosa, ¿qué necedad más grande pedírsela a un dios cuando puedes obtenerla de ella misma? Debieron, pues, los paganos honrarla por encima de los demás dioses, incluso por la majestad del lugar. Según sus propios escritores, los antiguos romanos dieron más culto a un no sé que su mano, a quien le atribuían los relámpagos nocturnos, que a Júpiter, a quien pertenecen los rayos del día. Pero después de la construcción del espléndido y eminente templo a Júpiter, la gente, guiada por la majestad del santuario, empezó a dirigirse a él en masa, hasta el punto de que apenas encontramos quien recuerde haber leído el nombre de su mano, no digo oírlo, porque es imposible. Por el contrario, si la felicidad no es una diosa, puesto que y así es en realidad se trata de un don de Dios, en tal caso empréndase la búsqueda de ese Dios que tiene en su poder el concederla, y abandónese el funesto tropel de dioses falsos, seguidos por un estúpido tropel de hombres insensatos, que se fabrican dioses de los dones de Dios, ofendiendo al mismo autor de todos esos dones por su obstinada y soberbia voluntad. Por la misma razón siempre tendrá consigo la infelicidad quien adore a la felicidad como diosa, y a Dios, que es la fuente de la felicidad, lo abandone. Asimismo, no matará nunca el hambre quien se pone a lamer un pan pintado, y no se lo pide a quien realmente lo tiene. Capítulo 24. Razones de los paganos para adorar a los dones divinos entre los dioses. Me parece bien ahora considerar sus razones, vamos a creer dicen ellos tan tontos a nuestros antepasados hasta el punto de ignorar que tales realidades eran dones divinos y no dioses? ¿Sabían que nadie podía poseer estos bienes más que por la concesión de un dios? Ahora bien, al no encontrar el nombre de tales dioses, los llamaban por el de las cosas que les parecía podrían recibir de ellos, flexionando algunos de los vocablos. Así, por ejemplo, del vocablo velum, guerra, pusieron el nombre de velona, no el de velum, de cuna, cuna, cunina, no cuna, de sejes, lamies, segetia, no sejes, de pomum, fruta, pomona, no pomum, de vos, buey, bugona, no vos. A veces también, sin flexión alguna del término, les han puesto el mismo nombre de las cosas. Por ejemplo, se llamó pecunia, dinero, a la diosa que otorga el dinero, sin creer un dios al dinero mismo, así, virtud se llamó a la diosa que da la virtud, honor al que concede el honor, concordia a quien concede la concordia, victoria, la victoria. Así también aclaran ellos cuando se nombra a la diosa felicidad, no se hace referencia a la felicidad concedida, sino a la deidad que la otorga. Capítulo 25. El culto a un solo dios, del cual se presiente instintivamente. ¿Qué es el origen de la felicidad, aunque ignoremos su nombre? Tras la anterior explicación nos será quizá mucho más fácil convencer de lo que intentamos a quienes no tengan el corazón demasiado endurecido. Porque si ya la misma humanidad, débil como es, ha tenido la impresión de que la felicidad no la puede otorgar más que algún dios, y este mismo sentimiento animó a los hombres que adoraban a tan múltiples dioses, entre los que estaba el propio rey de todos ellos, Júpiter, como ignoraban el nombre de quien podía otorgar la felicidad, decidieron llamarla por el mismo nombre de lo que esperaban recibir de ella. Quedaba con esto suficientemente claro que la felicidad no podía ser otorgada ni siquiera por el mismo Júpiter, a quien ya adoraban, sino por aquella divinidad que, en su opinión, debían honrar bajo el nombre de la felicidad misma. Estoy totalmente de acuerdo con ellos en que la felicidad es concedida por algún dios desconocido para ellos. Traten de encontrar a ese dios, ríndanle honor a él y será suficiente. Rechacen el alboroto de estos innumerables demonios. Que no quede satisfecho con este dios y que no se satisfaga con sus dones. Que este dios, dador de la felicidad, no le sea suficiente, repito, como objeto de culto a quien no le baste como dádiva la felicidad misma. Pero a quien le baste, de hecho el hombre no es capaz de desear algo mejor, póngase al servicio del único dios, dispensador de la felicidad. No se trata del dios llamado por ellos Júpiter. Porque si lo reconocieran como dispensador de la felicidad, por supuesto que no habrían buscado otra divinidad, masculina o femenina, para que se la concediera, poniéndole ese mismo nombre. No se hubieran creído en el deber de dar culto a Júpiter, tan lleno de infamias, se comentan sus adulterios con las esposas de otros, se le tiene como el amante desvergonzado y el raptor de un hermoso mancebo. Capítulo 26. Los juegos escénicos. Exigencia de los dioses. A que fuesen celebrados por sus adoradores. Todo eran ficciones de Homero dice Marco Tulio, que hacía una transposición de las bajezas humanas a los dioses, yo hubiera preferido una transposición de las cualidades divinas al hombre. Con razón le desagradaba a un hombre tan prudente este poeta inventor de infamias. ¿Y por qué razón los más sabios de sus maestros en sus escritos colocan los juegos escénicos entre las cosas divinas, donde todas estas bajezas se andan repitiendo, se canturrean, se exhiben como una honra a los dioses? ¿Qué alce aquí su voz Cicerón, pero no contra las ficciones poéticas, sino contra las instituciones de los antepasados? Pero ellos exclamarían a su vez, ¿y qué hemos hecho nosotros? Los dioses en persona nos han exigido que les exhibamos todo esto en su honor, nos lo han ordenado con amenazas, nos han profetizado desastres si no se llevaba a cabo, y cuando hemos descuidado algunos detalles, han tomado severas venganzas. En cambio, cuando se ha puesto de nuevo en práctica lo que se había descuidado, se han mostrado aplacados. Voy a relatar algo que se cita entre los hechos extraordinarios del poder de los dioses. Había un tal Tito Latiño, campesino romano y padre de familia. En una ocasión se le ordenó en sueños ir al Senado, y comunicar que debían repetir de nuevo los juegos escénicos, ya que el día primero de su celebración se dio orden de ser ejecutado un criminal ante todo el pueblo. Esta triste orden causó disgusto a las deidades, hambrientas naturalmente del jolgorio de los juegos. El campesino no tuvo valor para cumplir al día siguiente el mandato recibido en sueños. La noche siguiente recibió de nuevo la orden, pero con mucha más severidad, perdió un hijo por no haberla cumplido. A la noche tercera se le advirtió que le amenazaba un castigo mayor si no cumplía lo ordenado. Ni siquiera así tuvo valor para cumplirlo, por lo que cayó en una dolorosa y horrenda enfermedad. En vista de lo cual, y aconsejado por sus amigos, lo comunicó a los magistrados. Se le condujo al Senado en litera, donde relató sus sueños. Recobró al punto la salud y volvió sano y por su propio pie. El Senado, asombrado de tal maravilla, decidió repetir los juegos con un presupuesto cuatro veces mayor. ¿Quién no se dará cuenta, si está en sus cabales, de que los hombres, esclavizados a los pérfidos demonios, han sido coaccionados por la fuerza a exhibir a semejantes dioses lo que con serena ponderación podía tenerse como una vergüenza? Sólo la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, es quien libera de la tiranía de los demonios. Es en estos juegos donde se celebran en público las infamias de los dioses. Y ellos quienes violentaron al Senado para que ordenase la repetición de los juegos. Allí unos histriones, sin dignidad alguna, cantaban, imitaban, deleitaban a Júpiter, el corruptor de la decencia. Si todo aquello era una pura invención, hubiera él montado en cólera. Pero si él se complacía en sus propios crímenes, incluso fingidos, ¿cómo honrarlo sin servir al diablo? ¿Y es éste el fundador, el engrandecedor y el conservador del poderío romano? Si es más indeseable que cualquiera de sus ciudadanos, a quien tales bajezas le causarían asco. Este, tan desdichadamente honrado, y que si no se le da a este culto se enfurece más infelizmente aún, es el dador de la felicidad. Capítulo XXVII. Disquisiciones del Pontífice Escébola sobre tres clases de dioses. Algunos escritos nos cuentan del sabio Pontífice Escébola, que hizo división de los dioses tradicionales en tres categorías, una los de la tradición poética, otra los de la filosófica, y una tercera, los dioses propios de los jefes de estado. La primera, según él, es una patraña, puesto que inventa cosas de los dioses indignas de ellos. La segunda categoría no les conviene a los estados, porque encierra cosas superfluas y otras cuyo conocimiento es perjudicial a los pueblos. En cuanto a lo superfluo, no existe gran problema, puesto que ya los mismos jurisperitos suelen decir, lo superfluo no perjudica. ¿Qué es, pues, lo que sería perjudicial al ser conocido por el pueblo? Es esto, responde, que Hércules, Esculapio, Castor y Pollux no son dioses. En efecto, dicen los sabios que fueron hombres y que, como hombres, murieron. Bien, ¿y qué más? El no tener las ciudades representaciones verdaderas de los que son dioses. Un dios auténtico no tiene sexo ni edad ni miembros corporales definidos. Todo esto no quiere el pontífice que lo sepa el pueblo, le parece que no se trata de una falsedad. Es más, le parece conveniente que los estados estén engañados en materia de religión. Esto mismo no duda Barrón en afirmarlo en sus libros sobre las cosas divinas. ¡Graciosa religión! Acude a ella el hombre ansioso de verse libre de sus problemas, y cuando escudriña la verdad que lo hará libre, opinan que le conviene el engaño. Los libros a que aludimos anteriormente no ocultan la razón por la que Estébola siente desprecio hacia los dioses transmitidos por los poetas, porque los deforman hasta tal punto que no admiten comparación con los hombres de bien. A éste lo hacen un ladrón, al otro un adúltero, de una u otra forma les hacen decir o hacer algo indecente o inconveniente. Nos muestran la rivalidad de tres diosas, entre sí por conseguir el primer premio de belleza, las dos vencidas por Venus provocan la destrucción de Troya. A Júpiter en persona nos lo hacen ver convertido en toro o en cisne, buscando la unión con alguna mujer, a una diosa la casan con un hombre, a Saturno nos lo presentan devorando a sus hijos. En una palabra, no es uno capaz de imaginar portentos o vicios que no se encuentren en los poetas, siendo todos ellos profundamente opuestos a su naturaleza de dioses. ¡Oh Estébola! Tú, el pontífice máximo, suprime los juegos, si eres capaz. Ordena a los pueblos que dejen de rendir a los dioses inmortales semejantes honores, en los que admiran, complacidos, las infamias de los dioses y, en lo posible, se divierten en imitarlas. Quizá te conteste el pueblo, sois vosotros, los pontífices, quienes nos habéis introducido estos espectáculos. En este caso reza a esos mismos dioses, por cuya incitación los habéis establecido, que prohíban la exhibición de tales bajezas en su honor. Porque si se trata de algo malo, indigno de la majestad de los dioses, más grande aún es la injuria hacia quienes impunemente se atribuyen falsas vilezas. Pero no te harán caso, Estébola, son demonios, su enseñanza es la depravación, su complacencia, las torpezas. No solamente no toman como una injuria la invención de cosas como éstas sobre ellos, la injuria insoportable para ellos sería que en sus solemnidades no les representasen tales ruindades. Y si se te ocurriera apelar a Júpiter en contra de ellos, precisamente porque se llevan a las tablas los muchos crímenes de este Dios, ¿no le hacéis la más denigrante injuria a vosotros, que, a pesar de llamarlo Dios, rector y administrador de este mundo, lo habéis colocado en el culto a la altura de tales dioses, y lo presentáis como el rey de todos ellos? Capítulo 28. ¿Les sirvió de algo a los romanos el culto? ¿A los dioses para conquistar y acrecentar sus dominios? No han tenido en absoluto poder alguno para engrandecer, y conservar el poder de Roma unos dioses a que con honras semejantes se les aplaca, mejor dicho, se les recrimina, siendo su culpabilidad mayor por complacerse en infamias falsas que si fuera real lo que de ellos se dice. Si tal poder estuviera en manos de los dioses, le hubieran otorgado un tan estimable don más bien a los griegos. En efecto, ellos les han tributado un culto más noble, y más digno en esta clase de realidades divinas, es decir, en los juegos escénicos, no quisieron sustraerse ellos mismos a la mordacidad de los poetas que se cebaban en los dioses, les dieron permiso para ridiculizar también a los hombres que se les antojara. Además, no han tildado de infames a los histriones, al contrario, los han creído dignos de los honores más encumbrados. Ahora bien, los romanos han podido tener moneda acuñada en oro, a pesar de no dar culto al dios aurino. Del mismo modo, pues, la acuñada en plata y en bronce, sin necesidad de haber dado culto a Argentino ni a su padre, Escolano, y así todos los restantes, que sería molesto repetir. Nunca Roma hubiera sido capaz de ser un estado, teniendo en contra al verdadero dios. En cambio, aun cuando hubiera relegado al olvido a muchos de estos falsos dioses, o los hubiera despreciado, bastaría con tener conocimiento del único dios verdadero, y rendirle el culto de una fe sincera y unas costumbres íntegras, su nación sería mejor en este mundo, cualquiera que fuese su extensión, y recibiría luego el reino eterno, hubieran poseído aquí el temporal o no. Capítulo 29. Falsedad del augurio que parecía mostrar la fortaleza y estabilidad de Roma. ¿Qué clase de augurio es aquel, maravilloso según ellos, que he mencionado más arriba, de que Marte, término y juventa se negaron a ceder su puesto al mismo Júpiter, con ser el rey de los dioses? He aquí dicen el significado, que la estirpe de Marte, es decir, la estirpe romana, no cedería a nadie las posiciones ocupadas, que nadie sería capaz de hacer replegar los términos de las fronteras de Roma, reforzadas como estaban por el dios término, que, en fin, la juventud romana, fortalecida por la diosa juventa, no cedería ante nadie. Ahora miren a ver en qué concepto tienen a este rey de sus dioses y dador de su imperio, cuando, según estos augurios, está conceptuado como un adversario, contra el cual es una proeza ofrecer resistencia. De todas maneras, aunque esto fuera verdad, no tienen en absoluto por qué temer. No van a confesar que los dioses que no han querido ceder ante Júpiter lo hicieron ante Cristo. Quedando a salvo las fronteras del imperio, han podido estos dioses dejar paso a Cristo, abandonando sus moradas y, sobre todo, el corazón de los creyentes. Pero antes de la encarnación de Cristo, antes incluso de que fueran escritos estos libros paganos arriba citados, aunque sí después que tuvo lugar aquel augurio durante el reinado de Tarquinio, por varias veces el ejército romano fue desbaratado, puesto en fuga. Así se puso en evidencia la falsedad del presagio, según el cual la célebre juventa no había cedido ante Júpiter. Por un lado, las huestes de Marte quedaron destrozadas ante la victoriosa irrupción de las hordas galas en plena ciudad de Roma, y por otro las fronteras del estado romano, ante la rendición y entrega a Aníbal de tantas ciudades, se vieron en la obligación de estrecharse. Se desvaneció, pues, el esplendor de estos presagios, quedando erguida la contumacia contra Júpiter, no de los dioses, sino de los demonios. Porque una cosa es no haber querido ceder, y otra distinta volver a ocupar el lugar cedido. Más tarde los límites del Imperio Romano sufrieron una modificación por voluntad de Adriano en el Oriente. Cedió al Imperio Persa tres magníficas provincias, Armenia, Mesopotamia y Asiria. De este modo, el famoso dios término, que, según los paganos, protegía las fronteras romanas y, como dice el maravilloso augurio, no le había cedido el sitio a Júpiter, da la impresión de tenerle más respeto al rey de los hombres, Adriano, que al propio rey de los dioses. Recuperadas más tarde estas tres provincias, de nuevo el dios término volvió a retroceder. Fue en los días de Juliano, que se entregaba a los oráculos con osado desvarío, mandó quemar las naves donde se transportaban los víveres. Él mismo cayó muerto de un golpe hostil, y su ejército, sin suministro, quedó reducido a una penuria tal que no habría salido con vida ni un soldado, ante la acometida por todas partes del enemigo a un ejército desconcertado por la caída de su general, de no haber sido por un tratado de paz que fijó las fronteras del Imperio en los límites que hoy perduran todavía, y a un precio no tan grande como el que pagó Adriano, pero sí mediante compromiso. A un falso augurio, pues, dio origen el que el dios término se negó a ceder su puesto a Júpiter, cuando en realidad cedió a la voluntad de Adriano, ante la temeridad de Juliano y la necesidad de Joviano. De todo esto se dieron cuenta los más perspicaces y respetables romanos. Pero su opinión pesaba poco contra la costumbre de una ciudad ya comprometida a la celebración de los ritos demoníacos. A ellos mismos, aunque estaban convencidos de la falsedad de todo, les parecía un deber ofrecer un culto religioso, propio de dios, a la naturaleza creada, establecida bajo el gobierno y la dependencia del único dios verdadero. Veneraban como dice el apóstol a la criatura en lugar del creador, que es bendito por siempre seis. Se necesitaba que el verdadero dios ayudase a adelantar hombres verdaderamente santos, y realmente piadosos que entregaran su vida por la verdadera religión, exterminando así las falsas religiones del espíritu humano. Capítulo 30. Opiniones sobre los dioses paganos expresadas por sus propios adoradores. Cicerón, durante el cargo de augur, se ríe de los augurios, y zaire a los hombres que están pendientes de los graznidos del cuervo o de la corneja para poner en regla los caminos de su vida. Pero este académico, que todo lo tiene por incierto, no es digno de tener autoridad, alguna en esta materia. Culucilio Balbo aparece hablando en su obra de natura de Orum, Libro II, y admite algunas supersticiones sea físicas o filosóficas, según la naturaleza misma de las cosas. Pero muestra su indignación contra la creación de imágenes y contra las creencias en fábulas. Estas son sus palabras, ¿no os dais cuenta de cómo la razón, de una manera forzada, ha atribuido a dioses inventados por la imaginación los descubrimientos meritorios y útiles en el orden físico? Este hecho produjo falsas creencias, errores confusos y supersticiones casi de viejas. Todo el mundo conoce su aspecto, la edad de los dioses, su forma de vestir y de adornarse. Conocemos incluso sus genealogías, sus casamientos, sus parentescos. Todo ello trasladado a la manera humana, llena de debilidades, nos los presentan con las turbulencias de su espíritu, se nos han transmitido sus apetencias pasionales, sus malos humores, sus iracundias. Hasta batallas no han faltado entre los dioses, según estas fábulas. Y no se trata sólo, como nos relata Homero, de un favoritismo a ejércitos contrarios entre sí, unos dioses apoyando a un bando y otros a otro, entre ellos han estallado auténticas guerras, tal es el caso de los titanes o el de los gigantes. Es un desvarío superlativo creer y andar contando estas cosas, llenas de estupidez y ligereza suma. Aquí tenemos dicho sea de paso la declaración de quienes defienden los dioses del paganismo. Dice luego que todo esto pertenece al campo de la superstición, en cambio, lo que él trata de enseñar, según la doctrina estoica, pertenece a la religión. Y añade, no solamente los filósofos, son también nuestros antepasados quienes han distinguido entre superstición y religión. A quienes pasaban los días enteros suplicando, y haciendo inmolaciones para conseguir que sus hijos continuaran entre los supervivientes, superstites, se les llamó supersticiosos. ¿Quién no descubre los esfuerzos de Cicerón para ensalzar la religión de sus mayores, separándola de la superstición, al tiempo que tiene miedo de herir las tradiciones ciudadanas, sin encontrar el modo de hacerlo? Porque si los antepasados llamaron supersticiosos a quienes se pasaban el día rogando y haciendo sacrificios de inmolación, ¿no lo serán también aquellos, él mismo lo reprocha, que erigieron imágenes a los dioses con diversidad de edades, y vestimentas variadas, e inventaron su línea generacional, sus matrimonios y sus parentescos? No hay duda, cuando se tildan de supersticiosas todas estas instituciones, quedan implicados en esta culpa los antepasados, fundadores y adoradores de tales ídolos, más aún, queda implicado él mismo, que a pesar de sus esfuerzos por liberarse de ellos en este estudiado discurso, sentía la necesidad de rendirles veneración. Y lo que en esta disertación suena tan elegante, no se atrevería a musitarlo ante el pueblo en uno de sus discursos. Nosotros, los cristianos, demos gracias al Señor nuestro Dios, no al cielo y a la tierra, como manifiesta este filósofo en sus disquisiciones, sino al que hizo el cielo y la tierra, porque tales supersticiones que el citado Balbo, como Balbuciendo, apenas critica, las ha aniquilado por la profundísima humillación de Cristo, por la predicación de los apóstoles, por la fe de los mártires, que han dado su vida por la verdad y su misma vida ha sido verdad. Y esto lo ha conseguido no sólo en los corazones de las personas religiosas, sino también en los santuarios de la superstición, mediante la libre servidumbre de sus seguidores. Capítulo 31. Barrón rechaza la opinión del pueblo, y se muestra partidario del culto a un sólo Dios. Aunque personalmente no llegara al conocimiento del Dios verdadero. 1. Aún hay más que añadir. Nos duele que el propio Barrón haya colocado, entre lo que merece categoría de divino, a los juegos escénicos, aunque no ha sido por propia iniciativa. Pues bien, cuando se pone a exhortar al culto de los dioses, al estilo de un hombre religioso, en repetidos pasajes de sus escritos, no confiesa abiertamente que él no es partidario de todas estas instituciones creadas por Roma y que, si en su mano estuviera fundar de nuevo la ciudad, consagraría otros dioses y les pondría otros nombres, siguiendo un criterio fundado sobre todo en la naturaleza. Pero, como él ha nacido en un pueblo lleno ya de antiguas tradiciones, reconoce que debe mantener la historia de nombres y sobrenombres de los dioses, tal como ha sido transmitida por los antepasados. Esta es dice la finalidad de sus descripciones e investigaciones, mover al pueblo al culto más bien que al desprecio de los dioses. Barrón, hombre inteligente como era, da suficientemente a entender que no quiere manifestarlo todo, ya que algunos detalles no solamente merecerían su desprecio, sino que suscitarían la repulsa popular si no fueran mantenidos en silencio. Podría creerse que todo esto son meras conjeturas mías si en otro pasaje, hablando él sobre la religión, no dijera con toda franqueza que hay muchas verdades religiosas que no conviene las sepa el pueblo, y, al revés, otras que, aunque sean falsas, está bien que el pueblo las tenga en estima. De aquí que los griegos hayan ocultado tras los muros, y el silencio la celebración de sus misterios de iniciación. Dejó bien patente aquí lo que traman los sabiondos para dar criterios de gobierno a pueblos y ciudades. Es en todas estas patrañas donde encuentran su pleno deleite los maliciosos demonios, teniendo atrapados en sus manos a engañosos y engañados. Sólo los librará de su tiranía la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. 2. Este mismo autor, tan profundo y tan erudito, afirma además que en su opinión sólo han llegado a comprender qué es Dios quienes lo han creído alma gobernadora del mundo, dotándolo de movimiento e infundiéndole una ley. He aquí porque Barrón, aunque no estaba en la plena posesión de la verdad puesto que el verdadero no es un alma, sino el creador, el autor del alma, con todo, si se hubiera visto libre de los prejuicios tradicionales, habría proclamado e inculcado el culto a un sólo Dios, ordenador del mundo, que le imprime movimiento y le fija unas leyes. Sólo quedaría pendiente con él una cuestión, su afirmación de que Dios es alma del mundo, y no más bien el autor de la misma. Durante más de 170 años sostiene Barrón han estado los viejos romanos rindiendo culto a los dioses sin representaciones visibles. Y añade, ojalá se hubiera conservado esta práctica, mucho más puro sería el culto politeísta. Como prueba de su acerto aduce, entre otros, el caso del pueblo judío. Y no duda en concluir este pasaje diciendo que los primeros en levantar estatuas a los pueblos lo que han hecho es privar a sus ciudades del respeto y aumentarles su error, sabiamente estaba persuadido de que los dioses eran más despreciables representados en estúpidas imágenes. Y no dice les han transmitido el error, sino se lo han aumentado, dando claramente a entender que el error, aun sin tales imágenes, ya existía. Por eso, cuando afirma que sólo han caído en la cuenta de quién es Dios los que lo cree en el alma gobernadora del mundo, y que la religión sería más pura sin la existencia de los ídolos, ¿quién no advierte lo cerca que está de la verdad? Si hubiera tenido algún poder contra un error tan grave y tan envejecido, se habría inclinado, sin duda alguna, por el culto sin imágenes a un solo Dios, que él creía gobernador del mundo. En este contexto, tan próximo a la verdad, es posible que cayera en la cuenta fácilmente de la mutabilidad del alma, y esto lo hubiera llevado a descubrir al verdadero Dios como algo inmutable, creador del alma misma. A la luz de este hecho, todo el cúmulo de burlas al politeísmo que hombres como Barrón han consignado en sus escritos se han sentido impulsados a confesarlas por una misteriosa voluntad de Dios, más bien que decididos a convencernos de ellas. Si nosotros aducimos algunos testimonios de esta fuente, lo hacemos para refutar a quienes no quieren darse cuenta de cuán dura y maliciosa es la tiranía diabólica de la que nos hace libres aquel sacrificio singular de tan santa sangre derramada, y el don del Espíritu que se nos ha concedido. Capítulo 32. Razones de utilidad que las autoridades de los gentiles pusieron como pantalla. Para mantener la falsa religión entre los pueblos a ellos sometidos. Hace notar también Barrón como los pueblos, en lo tocante a la ascendencia de los dioses, se inclinaron más por los poetas que por los filósofos. De aquí la creencia de sus antepasados, los antiguos romanos, en el sexo y en las genealogías de los dioses, así como la atribución de sus uniones matrimoniales. En realidad no parece haber tenido otro móvil que la tarea de estos pretendidos sabios, y prudentes de engañar al pueblo en materia de religión, sirviendo así e imitando a los demonios, cuya máxima pasión es difundir el error. En efecto, así como los demonios no pueden atrapar más que a quienes ya han engañado con trampas, del mismo modo los potentados, no los justos, por supuesto, sino más bien los parecidos a los demonios, les inculcaban a los pueblos como verdaderas, bajo el nombre de religión, creencias que ellos tenían por falsas. Es así como se las arreglaban para tenerlos más estrechamente encadenados a la sociedad civil, siendo dueños suyos como si los tuvieran por súbditos. ¿Qué hombre, en medio de su debilidad e ignorancia, podría escapar a la vez de las imposturas de los potentados de la ciudad y de los demonios? Capítulo 33. Los períodos tanto de reyes como de reinos están regulados todos por la decisión y la autoridad del Dios verdadero. Dios, pues, el autor y dispensador de la felicidad, es quien distribuye los reinos terrenos tanto a buenos como a malos, puesto que él es el solo Dios verdadero. Y no lo hace abulto, y como fortuitamente, es Dios y no la fortuna. Al contrario, lo hace según una ordenación que ha infundido a las cosas y a la sucesión de los tiempos, ordenación oculta para nosotros y sumamente clara para él. A esta ordenación temporal, sin embargo, él no está sujeto, sino que es él quien, como Señor, lo está rigiendo y, como moderador, ordenando. La felicidad, en cambio, solo la concede a los buenos. Los siervos pueden estar o no estar en posesión de ella, y también pueden tenerla o no tenerla los reyes. Con todo, la felicidad plena solo se hallará en aquella vida donde ya nadie será siervo. He aquí la razón por la que Dios concede los reinos terrenos tanto a buenos como a malos, para evitar que sus fieles, niños todavía en el progreso del Espíritu, vivan anhelando estos dones como algo de gran importancia. Este es el misterio del Antiguo Testamento, que ocultaba en su seno al Nuevo, en él las promesas y los dones son de orden terreno. Pero los hombres espirituales de entonces ya comprendían, aunque no lo predicasen abiertamente, que en aquellas realidades temporales se significaba la eternidad, y en qué dones de Dios había de cifrar la verdadera felicidad. Capítulo 34. El reino judío, instaurado y mantenido por el único y verdadero Dios. Mientras el pueblo permaneció en la verdadera religión. Dios, además de esto, multiplicó en Egipto a su pueblo, nacido de un puñado de hombres, y lo libró de su opresión con señales portentosas. Daban a entender con ello que incluso los bienes terrenos, anhelados con pasión únicamente por aquellos que son incapaces de concebir valores más elevados, están bajo el dominio de este único Dios, no del de esos múltiples y falsos dioses, tenidos antaño por los romanos como dignos de adoración. Y no hubo necesidad de que las mujeres hebreas invocaran a Lucina, Dios mismo fue quien se cuidó de sus alumbramientos, y las libró de las manos de los egipcios, sus perseguidores, deseosos de matar a todos sus recién nacidos. Estos se multiplicaron admirablemente, creciendo aquella raza de un modo increíble. Sin ayuda de la diosa Rumina mamaron estos bebés, sin Cunina reposaron en la cuna, sin Educa ni Potina comieron y bebieron, se desarrollaron sin tantos dioses encargados de la infancia, sin los dioses conyugales se casaron, y sin rendir culto a Priapos se unieron con sus cónyuges. No invocaron a Neptuno para que el mar se dividiera en dos ofreciéndoles paso y luego sus olas, volviendo a su sitio, cubrieran a sus enemigos. Y no consagraron una diosa meiña cuando tomaron el maná venido del cielo, ni cuando el agua brotó abundantemente de una piedra, golpeada con ocasión de su sed, empezaron a adorar a Ninfas o a Linfas. Sus guerras se llevaron a cabo sin ofrecer los alocados sacrificios a Marte y a Velona. Y si no vencieron, naturalmente, sin la victoria, no fue en cuanto diosa, sino que la tuvieron como un don de su Dios. Cosecharon las mieses sin segetia, tuvieron ganado bovino sin bubona, la miel sin melona, la fruta sin pomona y así todo lo demás, por cuya obtención creyeron obligado los romanos suplicar a una tan numerosa caterva de falsas divinidades. Los hebreos lo recibieron de una manera mucho más oportuna del único y verdadero Dios. Y si no fuera porque pecaron contra él, en un impío afán de novedad, como seducidos por artes mágicas, dejando deslizar sus pasos hacia dioses extranjeros y hacia el culto de los ídolos, y, por fin, dando muerte a Cristo, se habría mantenido su reino, no más anchuroso, es verdad, pero sí más feliz que el de Roma. Ahora, el hecho de que estén los judíos dispersos por casi toda la tierra, y todas las naciones es una medida providencial de aquel único y verdadero Dios. Así, la destrucción de ídolos, altares, bosques sagrados, templos, que está ocurriendo por todas partes, la prohibición de sus sacrificios, puede probarse por los libros judíos como estaba ya todo profetizado mucho tiempo ha. Se evita de este modo la sospecha, al leerlo en nuestros libros, de que ha sido pura invención nuestra. Dejemos para el próximo libro la aclaración de lo que sigue. Pongamos fin a este, que ya es bastante prolijo. Fin del libro